¿Qué pasa? ¡Muchas, no me olvides! ¡Déjale! Tapita pa' flow, este ¡Otro! Tapita pa' flow ¡Sí, no va! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya, ya, ya! Ya, 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 ya Cómo ah, claro el monstruo que es uno quiero Con áticos, granuleros y que de los haters Y te lo voy a decir que tú no eres bueno como rapero Si que tú eres bueno como un ranger Por favor, yo no soy bueno como rapero Simplemente en esta mierda yo soy un experto Comparado contigo que eres un mierdero Contigo no puedes parar, pobre género Primero seré cantante, pronuncia, bien Y en el que tenés aceptación, hacen el tren Lo que pasa es que ahorita te voy a matar a ti Con Chihuahua B y te vas a repitir Pero aunque te le den, tú no me matas a mí Tú me cromas el pipí En esta mierda, bebé, yo soy demasiado A ver si tú no puedes vivir Tienes que comprenderlo porque la cirica se falta Para poder llegar mi vida Ay, escucha ese sonido Este es un flow demasiado fluido Por lo que tú te has instruido Tu flow no tiene pues nada, con eso estás destruido Estoy destruido con ese flow Conmigo compadre tú no te comparas No, en cualquier momento que te ves quebro Es como una barrata con un peine de 32 Un peine de 32 Punto el camión del aseo lo máximo que lo robó Yo te lo digo hermano que esto un de enorrimos Que gasta eres pesito de Guayaquan Puedo parecer un presa y eso es lo que me encanta Parecer un gafo mientras que eres parto Me pusieron un ritmo criminal para amar a ese mono Sabe que yo no vengo cuando hace y roja Te irá más el postro Es que se va a refigurar la cara y el otro Sabe que no venimos jugando en esta vaina Pero ves que das polvo Pa' que la velocidad menor Yo soy vivo, te tengo, yo soy superior Viste como eso te causa un dolor Yo sigo el flow sin el micrófono Te tengo violación Que se va a refigurar la cara y el otro Y aislado colombiano Y las olas me las tiras esparto El esqueleto Por supuesto de verdad yo soy un beso completo Quieres ganarme flow Quieres robarte el show Quieres ganarme flow Hoy te presento un reto Te presento un reto Sabes que me llevo el show Yo también me llevo tu jevita pa' hotel, hoy, hoy, hey Yo la avento, pero tú sabes que esto no es un juego Cada vez que agarro el barco microbio Yo pa' tu jeva me la llevo hoy, 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 hoy Y ella es la que me paga el coi, coi Entonces tú eres gafo, de verdad, lo estoy Que la tiro yo negro con el peinado de Maxi Boy ¡Eres mucho loco! Yo siempre ando bien para otro No es peñado mío, lo que se llame malandreo Tú no sabes pasivo y mamagüevo, tú eres un juego Eres un malandreo, de verdad, tú malandreo a pesa Ni que te pongas un poquito de esa pesa Yo tengo hasta la yesca Solo como te conocen a ti es que se duerme toda la fiesta Yo tengo hasta la fiesta, tú tienes la yesca Pero a mí en la vida nunca me falta la hierba Ya tengo el costillo, mujeres y jeva Que me sobra, quiere, quiere, me da la garganta Pero no, por mí lo siento Tú dices una pérdida de tiempo Yo no necesito estar contento Tienes plata, tienes todo, pero no el talento Por favor, también conmigo no puedes compararte En esa vida ya, me deja por un ol Cada vez que yo agarro esta me agarra Sabes que te mando bajo tierra, yo Conmigo no puedes compararte Porque yo soy de la vida ya, mejor Quítate del bello si no quieres que te haga el trago Sabes que no lo juzga, no está más en mi carro Sabes que te mando bajo tierra, yo